Vamos a continuar con la información, esta mañana se presentó otra colisión más, otro choque en el mismo lugar en donde ayer una patrulla y un taxi se vieron envueltos en un percance. Ahí están las imágenes, pues el conductor de este Nissan, Neon, es Kreider, Neon pues vadió carril y a dos personas fueron lesionadas, están viendo las imágenes de uno de los heridos. Dos personas lesionadas fue el saldo de este percance, le comento, en la prolongación Obregón y Parque Industrial San Ramón, mismo sector en donde se presentó otro percance más el día de ayer. El conductor del sedán Neon Kreider, identificado como Jesús Antonio Pesqueira, se impactó contra una unidad Toyota, propiedad de una empresa de agua purificada, tripulada por Luis Zenón Sañudo. En los hechos, el conductor de la camioneta resultó con lesiones leves y el ayudante, el copiloto, se impactó contra el parabrisas frontal, provocándole lesiones de consideración. Estuvieron por varios minutos ante el arribo de la Cruz Roja y aparentemente al tratar de virar al lado derecho, sin precaución, le corta circulación a la unidad PICAP, la proyecta varios metros, hasta llegar a este pequeño camellón central en circulación al oriente. Mucho cuidado, estreme precauciones, sobre todo en estas avenidas están realizando algunos trabajos y puede crear conflicto o confusión también al momento de tomar la flecha o virar para retomar el sentido contrario. Tenga usted mucha precaución, son dos accidentes aparatosos en las últimas horas, el día de ayer un taxi y una unidad de la Policía Estatal de Seguridad Pública también se vieron protagonistas de un percance automovilístico y hoy, en esta ocasión, dos vehículos más, dos personas lesionadas.